Me gustaría mucho eso, que la gente, los jóvenes, que todo el mundo, las familias, puedan tener más fe, vivir más cerca de Jesús y estar más felices, no para ahora solo, sino desde ahora y para siempre, porque es una felicidad que lleva a la eternidad. Agradecimiento por esa población por Valencia, por siempre estar muy preocupado de toda la gente que sufre, de los que están mal, y entonces yo me alegro mucho porque todo es poco, para los que están padeciendo todo lo que vamos a hacer por ellos es poco, y entonces es un regalo. Y también el Papa, todos los Papas, yo creo que los Papas son llamados y empujados por el Espíritu Santo, y en cada momento hemos sido el mejor Papa, y ahora también.